¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACV! Hey, ¿sabías que la HACV? ¡Gano el Cáceres! ¡Gano el Cáceres! ¡Gano el Cáceres! Bueno, pues esta semana la verdad es que ha sido una semana muy normal. Una semana típica, con la excepción de que hemos tenido un día de descanso entre medias, que es el del miércoles, ya que jugábamos el sábado. Y así lo habíamos planificado y no ha cambiado nada. No ha habido nada excepcional. Hemos trabajado sobre todo para afrontar un partido con un entrenador que conoce muy bien la Liga. Uno de los más experimentados de la Liga. Y que tiene muy claro lo que puede o debe hacer para conseguir una victoria. Uno de ellos viene de una mala racha, con incorporaciones nuevas, con Ultrasum. Y creo que va a ser un partido en el cual tenemos que estar muy concentrados tácticamente. Como ya lo digo, es un entrenador que prepara mucho y muy bien. No que el resto no lo haga. Pero que sí que es verdad que en partidos específicos suele intentar dar una vuelta de tuerca. Y en esa línea hemos trabajado. Creo que el equipo ha trabajado bien. Ha trabajado con un buen ritmo. Con una motivación extra que es la que nos da la clasificación. La que nos da ir haciendo los deberes. Y en líneas generales el equipo ha estado bien. Estoy bastante satisfecho con la semana. Evidentemente siempre esperas que sea aún mejor. Pero bueno, no estoy decepcionado con la manera de afrontar la semana después de un partido tan importante como contra Brogan. Y de Orense hay muchas veces que se destaca a jugadores. Y lo haré. Pero creo que la que hay que destacar es a su entrenador. Y aunque me repita es la realidad. Hay que destacar a su entrenador. Que siempre ha sabido reconducir situaciones. Reconducir o dirigir equipos a cotas muy altas. Y creo que a mí como entrenador es un duelo especialmente motivante. No es una cuestión Gonzalo-Roberto ni mucho menos. Pero siempre se buscan motivaciones extra en la personal. Y esta lo es porque creo que es un gran entrenador. En cuanto al equipo, sin duda alguna con la incorporación de Urtasun. Pues el equipo gana en consistencia. En saber jugar. En saber estar. En seguramente esas situaciones para ganar partidos. En las que se ha encontrado con un jugador con esa experiencia. Pues le ayuden. Pero bueno, espero que nosotros desde nuestra filosofía y nuestra idea. Podamos contrarrestar cualquier incorporación. Creo que es un equipo con un gran equipo. Una buena estructura de equipo. Creo que es un equipo muy uniforme. Con una capacidad física en cuanto a kilos y pesos importantes. Con Balaban y con Víctor y Sima. Y bueno, creo que será un bonito duelo. Una motivación es jugar contra un gran entrenador. Y otra es jugar en una cancha que también se nos ha resultado bastante difícil los últimos años. Pero bueno, espero que salgamos con la misma mentalidad. Con la misma manera de ver la liga. Que es optar a ganar todos los partidos. Competir para ganar. Y espero un buen duelo. La verdad es que llevo todas las semanas pensando en el sábado. Pero de una manera especial. Porque creo que es un partido que atrae mucho al jugador y al entrador y a los aficionados. Yo he contado lo que pasó. Es que no pasó nada más. Lo he contado. Te voy a decir cómo está la situación. No hay situación. El lunes por la media entrenamos. El lunes por la tarde entrenamos. Raco y yo charlamos no más de diez minutos. Porque también a la gente hay que dejarla que respire. Que esté tranquila. Que lo estaba. Y bueno, si dijésemos ¿cuánto habéis tardado en solucionarlo? No sé, treinta segundos. Porque él comprendió que yo tomé una decisión como entrenador. Lo aceptó. Y nada más. Si es que tampoco pasó nada más. Te podría decir que ha habido enfrentamientos en el equipo. Bastante más serios de los que pasó el otro día con Raco. Porque cuando tú juegas en un equipo de baloncesto y el deporte de contacto tan duro. Pues hay roces. Hay muchos roces. Y ya está. O sea que no. De verdad que no. Yo creo que me considero muy sincero. Y lo conté y lo cuento ahora exactamente igual. O sea que el tema Raco es normal. Porque es uno de nuestros capitanes. Entonces es normal. Llama mucho la atención. Pero nada más allá. Sí, de verdad que sí. Lo que pasa es que como dije en la radio el otro día. Cuando un jugador por sus frustraciones ha abandonado un entrenamiento. Pues el entrenador tiene que tomar una decisión. Pero que ya está. O sea que no fue. O sea que no fue. No digo que ya está. Que no doblemos de esto. Que no hay ningún problema. Me refiero que no hubo nada más. Yo tuve que tomar esa decisión porque creía que era la que tenía que tomar. Y él ha entrenado el lunes. Ha entrenado normal. La relación es la de siempre. O sea. No ha trascendido nada más. Pero insisto. Yo entiendo eso. Yo entiendo que a la gente le llame mucho la atención. Precisamente porque nunca se ha hecho nada parecido. O como tú dices. Se ha hecho una sola vez. Bueno. Pero claro. O sea. Es que también intentamos que lo nuestro se quede dentro para nosotros. Porque si sale fuera. Se alarga un poquito del tiempo. Si se queda dentro. Al siguiente entrenamiento ya está solucionado. Y no ayudó tampoco que fuese un jueves por la mañana. Seguramente si hubiese sido el lunes. Pero estaríamos hablando de esto. Sí. Digo que soy muy sincero. Pero esta semana a lo mejor tengo que medir ciertas palabras. Porque cada vez que hemos dicho algo de playoff. Hemos perdido cuatro partidos seguidos. Yo lo que espero es que el equipo siga compitiendo. A nadie se le escapa eso. Todos miramos la clasificación. Todos vemos que tenemos una temporada muy bonita hasta este momento. Le queremos que continúe. Y está claro que una victoria en Orense. Que yo la veo todas dificilísima. Con optimismo. Yo creo que podemos ganar a todo el mundo. La veo dificilísima. Pues está claro que te da un aire más. Un respiro más. Bueno. Yo creo que una motivación extra. Pero lo tenemos que tomar como eso. Nosotros que queremos. Que hemos dicho desde el día uno. Competir para ganar. Nosotros vamos a Orense a competir para ganar. Que ganamos. Después cuando acabe la jornada miramos la clasificación. Y sonreiremos o seguiremos sonriendo. Sonreiremos más o sonreiremos menos. Pero queremos eso. Queremos eso. Queremos ir a ganar a Orense por un reto de equipo. Por un reto de club. Porque es lo que estamos intentando hacer cada día. Buscar esos pequeños retos para conseguir una victoria. Que hasta ahora nos está yendo bien con esa filosofía. No para meternos en playoff. Queremos ganar porque duele mucho todavía la derrota de Orense en casa. Os lo puedo asegurar. Sí. Va a aportar. La verdad es que es gracioso ¿no? Bueno. Gracioso o anecdótico. Porque el primer día sale el muchacho y se torce un tobillo. Que no le había pasado nunca en su carrera deportiva. Bueno. Son cosas que pasan. Pero nada. A partir del segundo día ha entrenado y ha completado el entreno entero. Creo que nos va a echar una mano. Creo que es un chico que tiene claro lo que queremos de él. Y creemos que lo puede hacer. Él sabe dónde viene. Sabe qué tipo de equipo somos. Sabe lo que hay ahí dentro. El cumpleaños de Zubi ha visto qué clase de núcleo tenemos allí. Cantando con Pepe. Como siempre. Y creo que nos va a ayudar. Creo de verdad que nos va a ayudar. Y el chico viene con mucha ilusión de hacerlo. Bueno. Un poquito más de vergüenza ajena. Porque eso de que un entrenador se tira del suelo. Pues la verdad es que no... Luego cuando lo veo hablo con Armando y Javi. A veces me da un poco de vergüenza ajena. Pero fue un momento difícil porque estábamos bien. Porque estamos empezando a ser un equipo consistente. Y estamos empezando a ser a lo mejor lo que somos ahora. Pero ahí dimos un pequeño pasito atrás. Porque tuvimos alguna duda con ese final. Al final todo el mundo genera dudas. La experiencia del entrenador. La no experiencia. Al final. Que si se dice. Que si no se dice. Señalamos a uno. Señalamos a otro. Entonces eso nos hizo un poquito de daño. Pero si algo tiene este equipo es carácter. Y el carácter ha hecho que nos mejoremos. Que en el día a día seamos mejores. Y que estemos preparados para todo lo que nos venga. Y hay finales por delante. Me gustan más estas finales que las del año pasado. Pero las afronto con la misma motivación y el mismo ánimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!